Vivimos en un mundo de genios, de necios, de visionarios que se atrevieron a pensar diferente. Inspirándonos en ellos, creamos TotalPlay Empresarial, el aliado para tu gran idea de negocio. Con nuestra red de fibra óptica, garantizamos el funcionamiento constante de tu empresa sin pasar por terceros. Un servicio a clientes con un equipo especializado que soluciona todo tipo de problemas. Incluso antes de que sucedan. Y como no hay dos empresas iguales, tenemos servicios flexibles que crecen a tu ritmo. En TotalPlay Empresarial creemos en los genios, en los necios, en los visionarios. Cuéntanos, ¿cuál es tu gran idea? TotalPlay Empresarial, inspirados en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!